Hola mis furritos lindos, bienvenido aca al tercer episodio de Viviette Pero antes de eso les voy a mostrar aquí, miren unas cositas que me hicieron que están re bonitas Miren ahí estoy yo con mi sensual cuerpo, como pueden ver está firmado Alguno con mensaje porque me lo hicieron hasta a mano, así de llora me veo loco Que sensualona que soy por la cresta Viene hasta con un mensajito que no alcancé ni a leer Pero está entero y lloro, oye a mi me encanta Lo que más me gusta en realidad es que yo pueda retuitearlo en twitter pero me lo mandan por el mismo discord Pero no importa, soy feliz igual porque tengo una sección especial ahí para el arte para la zorra Y yo soy una zorra patata, así que ahí está bueno, me gusta Y si me encuentran la voz rara es de que estoy y se apico Hola, como pueden ver ya no estoy tan asustada porque yo sé de que me va a ir bien Porque yo puedo correr ahora, entonces ya no hay tanto problema con eso Así que vamos a seguir, vamos a seguir donde estábamos Y bueno si me chuto van a ver ahí que es lo que pasa Vamos a darle No me acuerdo que había que hacer pero al menos puedo correr, eso es lo que importa Creo que habíamos descubierto una cuestión acá arribita Las personas que ven estos videos seguramente pensarán así como que Oh no, porque nunca se acuerda de las cosas Bueno te cuento, resulta de que hago un montón de directos distintos y siempre es como que Siempre va cambiando la cosa, va cambiando la temática, va cambiando todo Oye también hay puerta aquí Oye, abrí aquí Oh bien, esto es bueno, esto es muy bueno Esto es buenísimo Ah verdad que aquí habíamos leído cosas, trastos sin valor Acá parece que habíamos entrado o no Ah si, estaba la cosa del apua Hola, bienvenido a todos los que vayan llegando al directo Yeah Si, para los que no sepan esto se graba en directo Hello, o sea ¿Qué es eso? Es horrible, don La bañera Yo quería ver ¿Pasa algo? ¿Se hago esto? Ok ¿Pero qué pasa si yo hago esto? Ay, asco Barro rojo Ok ¿Para qué será este menjulje? Castaño Castaño Voy más para arriba ¿Dónde estoy? Ay, allá veo a alguien Muchas gracias, disculpe Estoy ocupada Así que no, no, no No quiero pasar para él Ay, un tiburón No, show Oh weón Ese es uno de mis grandes miedos, loco Le tengo tanto miedo y respeto al océano Una gruesa capa de polvo cubre todo Mentira Yo estoy viendo que una gruesa capa de vino, loco Ay, cállate Más trastos Una aperta Hola Oh, hay muchas cosas Oh, este es el segundo piso Sí, ya, ya, ya sé dónde estoy Caramba Ok Ok, no me gusta este pasadizo extraño Voy a tener que correr Parece cerrada desde el otro lado Genial No tenía ninguna Ni la más mínima intención De ir para allá Así que Adiós Ya, entonces está el cocodrilo Bueno, el cocodrilo El tiburón Tiburón Ven a la vista Bañista El tiburón te va a comer Nyam, nyam Ya no me comáis Engüera Engüera Cabeza de un gran tiburón blanco Disecada Aunque No menos aterradora Todo mi cuerpo Tiembla Solo saber que está ahí Ni siquiera Tengo que mirar Pero loco Abre eso Bueno Interesante Este escritorio Está sorprendentemente Ordenado Un viejo barco De los tiempos Dentro de una enorme Odeya Bien Izquierda Derecha Está cerrada Al lado de la cerradora Dice Livexio Parece grabada Está cerrada Y dale con el Livexio Bueno Está caño El hombre Bueno A ver Como Como te explico Una muñeca Está aquí sentada Pero si estuviera Esperando algo Inquietante Está cerrada Greco Tengo el del greco No Tengo el de maestro No más Chao Oh vaya No veo Mucha necesidad De tener que venir aquí Eso me gusta Y dale con el Livexio Oye El livexio Que Mala onda Oye No nos deja Hacer nada Creo que acá Estaba mi hermana O no Ah no Acá tenía que hacer algo Llegó una pañada Se puede impulsar El tema Es como No De esta Todavía no tengo La clave Vamos a seguir Había algo En lo que estaba Mi hermana No sé Ya ni me acuerdo Ay Me cagué Ahí son cosas Que pasan Una cerradura Minúscula Este dice Libro verde Este libro Es la tapa verde Se ve un tipo De peces Como las sardinas Atunes O incluso Tiburones A lo que profeso Gran respeto Bueno Ahí vengo Bajando El greco Sale El greco Voy a guardar Y no sé Qué más Hacer Acá donde había visto Mi hermana Creo Espérate Si vi a mi hermana Aquí ¿No habrá algo Extraño No parece Saltar No No Creo que voy a ir Para arriba Nomás A intentar A averiguar Qué hago En qué 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 hago Ahí sube Bueno Voy para acá Bueno Al menos Ya sé Que puedo abrir Ahí No sé Acá Hueco Ovalado Que tengo Que sea Ovalado Naipe No Voy a guardar Acá arriba Porque total Ya tengo La cuestión Para ir al lado Ay Bien Quiero ver Si es que Le echo La cosa roja A esto Acá Acá La hacen Más corta Que tengo De bueno Tengo los tres Libros Pero no sé Para qué Me sirven Libro rojo Un libro Con tapa roja No No Mames Tiene las cuestiones Como almejas Mejillones Calamares Pulpos Y este es Crustáceos Como cangrejos Langostas Camas Mi puta idea Ahora aparece En un botoncito Solo suscribirse Ahora Para suscribirse Ahora ¿En serio? ¿En serio? Vaya Alguien quiere Sangue Porque eso es Lo que tiene Dice Con barro rojo El cubo de madera Ahora contiene Un extraño Barro rojo O lo que quiera Que sea Claro Barro rojo Barro rojo Barro rojo No se me ocurre Para qué Mierda Usarlo No se me ocurre No se me ocurre ¿Cómo que no se puede abrir? Pues quémalo Ok, no Abertura ¿No? Carajo Bien, estamos de nuevo como la vez pasada No tenemos idea ¿A dónde es que tenemos que ir? Porque a mí no me dice nada Dice A ver A ver A ver Supongo que le dejaré esto puesto Pero sigue brillando Como que quiere que la saque Qué raro Bifo que no funciona Bichos ahogados Precioso Y esta weá ¿Por qué es tan alta? Nada aquí Oye Hay algo como en el suelo ¿No? Pareciera que se pudiera abrir Una escotilla ahí Quizá acá tengo que echar lo mismo A ver Ahora contiene esa asquerosa cosa roja Que traje del otro baño Ok Supongo que irá a buscar más ¿Qué es tan alta? Lo estoy sacando Ya, ya Ok Al menos puedo hacer algo Ana Bien No aparezcas No aparezcas Hermanita No aparezcas Por favor Porque estoy rellenando Esta weá Nada se me ocurrió Otra cosa para la canción Ya Eso Eso Ahora está totalmente vacía Bien Y ahora Ay Chetumare No Ay Ay Bueno Ahora contiene la asquerosa cosa roja Del baño Ya Ok Ay Torre Blanca ¿Qué? Una torre de ajedrez blanca Aparece grabada En una pieza de porcelana rectangular ¿Qué teníamos que fuera rectangular? Nada que yo sepa Vos Madre Bien Ahora yo quiero guardar Así que ahí se ven Adiós De Tash Roy Pero no me gustó Bueno Ahí tenemos eso No sé qué más hacer Tengo esta cosa Con forma de bloque Ah Esperen Arriba Había como un pasillo ¿Se acuerdan? Este de acá Ah Ah Que estaba cerrado Me cago en Aquí había algo Que tuviera que ver con No Que yo sepa aquí ¿No? Eh No hagas eso Te lo prohíbo Prohibidosamente Coño Ah ¿Qué dice ahí? Dice Tenías agua Ahora que lo pienso ¿Dónde lleva todas las cosas Que encuentras al protagonista? Sí Es cierto Es muy raro Llena de ninguna Ninguna cosa de utilidad ¿Cómo que no se puede abrir? Oigo cuando pasa eso Ay Milín Milín No hagas ruidos repentinos Que me asustaste Cabro de mierda El greco El greco es cosa seria Porque no le gusta compartir Dice Milín Pero tengo hambre No me importa Y usted caballero Todavía no me dice nada ¿Alguien captó alguna cuestión? Porque yo no Vamos 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 Todos Para allá Vamos A ver Que onda Ahí Imagino que acá Tengo que hacer algo Baby Shark Oh Aupita ¿Quieres Aupita? Oye Shark Shark ¿Quieres Aupita? Yo te traigo Aupita Espérame Voy a buscar Aupita Para ti Para que no me Quieres matar Voy a buscar Aupita Porque hay que Buscarle Aupita A la gente Así a la Pipole Al Sharky Vamos a buscarle Aupita Al Sharky ¿A todo esto? Ah Estaba Sí Tendría que tener Algunos residuos De la otra cuestión Que tuvo antes Asco Si no quiere Apita Le daré Sangrecita Que voy a encontrar En esa En la bañera Vamos a ver Ya me pregunto Ya no respiría Así que me asustaba Y pues bueno Ya vamos Para arriba Todo está bien Todo bonito Todo barato Ya Quería Vita Toma Lávate No pasó Ni una wea Vamos a ver Qué es lo que pasa Con lo otro Vámonos Palñoba No Aquí no era Era Ken ¿Cómo que no? No Parece que el Sharky No quiere eso Lo otro sería Buscar Esa cosa Con las piezas De ajedrez A ver Hola Por favor Señorita Muñeca Le pido Espresamente Que no me mate Por favor ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere esto? Esto 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 Un jugo Esta wea La llave ¿No? Bueno Dice Dice No habrá Que ir Al sótano Donde estaba La mesa De billar Ah Era en el sótano Shusha Oh sí Tengo entendido Que esta wea La debería haber Puesto en fácil Ay Si mal no recuerdo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No También ahora me acuerdo De que había un reloj Pero todavía no he encontrado Un horario En el que tendría que ponerlo Trofeos y premios Que dan Interior de vitrina Los dardos Solo decoración Parece que es hora De tocar cosas Usar cosas Al azar Para descubrir Lo que hay que hacer Exacto Porque esta cuestión Está muy difícil Oye No sé Que mierda Usar Al parecer esto No Creo que ya sé Quiero que en el patio Quizá esa cosita Se usa en el patio A ver Vamos para allá Ahí por acá no es Por arriba Vamos 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 a ver Si funciona Esto debe andar saliendo Como 20 veces Wean Vamos Vamos Hmm. Shizu, en el inicio del juego, ¡tengo mello! Shizu, ahora. Ok, está bien, ya no tengo tanto mello. Vamos a estar un poco más tranquilos. Estos dos son iguales. Estos dos más o menos. Y este... no sé. Solo me deja correrlos y no leerlos ni nada. Hmm. Esto se debe a que la estamos cuidando. Sale para allá, weón. Estoy muy confundida. Me encanta el hecho de que antes ni siquiera sabía correr y aún así mi hermana no me pudo capturar, weón. Esta wea todavía no la entiendo. Números romanos. A ver, ¿sabés qué? La voy a anotar. Porque no me sirve esta cuestión de andar sacando la imagen ni cuestiones así. No tengo nada. Sácate. Ahí sí. Ya, entonces es... Uno... Langosta. Langosta. Eh... Dos... Ah, eso es un cangrejo, ¿no? Cangrejo. Espera un momento. Falta el tres. Uno, dos... Ah, ya está el tres. Está en otro orden. ¿Se fijaron? Tiene un orden distinto. A ver, ¿sabés qué más...? Eh... Eh... Justo un momento. Ahí está. Ya, a ver. Hay algo raro aquí. Porque la numeración sería... Uno... Dos... Ese es un ocho... Ese es un cuatro... Cinco... Eh... Seis... Siete... Tres... Eh... Nueve... Diez... Once... Doce. Hay uno en específico que no está bien. Es el ocho y el tres. El ocho es... Cangrejo. Y el tres es pulpo. Cangrejo. Y pulpo. A ver. Las piezas de ajedrez del sótano son casi iguales... A las del afiche. Sí. Pero me estoy dando cuenta aquí que justamente... Uno es el cangrejo. No, no. El cangrejo no es. ¿Cuál es el que está? El número tres. Uno, dos, tres... Ya. El pulpo y el ocho. Ah, el ocho es la almeja. Nada que ver el cangrejo. Es la almeja. La almeja. Ahí está. Ahora sí. El pulpo está mal ubicado. Y la almeja. Esto sería... Eh... Ay. Lo siento. Me caí. Bueno. El pulpo es el tres. Y la almeja es el ocho. Es algo. Ahora... Quizás pueda poner... El... El coso este. A ver, déjeme ver algo. ¿Aquí era? No, no era aquí. Creo que es acá. ¿Dónde está el reloj? Si, eso necesitaba A ver Ya Uno es primero en el 8 Aquí Y el otro es en el 3 Ha sido un chasquido Creo que es el mecanismo interior Que ha puesto en marcha Oh, Dios mío Soy O no soy una fucking genio ¿Qué? Torre negra ¿Para qué quiero esta wea? Bueno, vamos a guardar Al toque Di una A lo maldito Soy vagán Soy genial Ay, me siento tan inteligente en este tipo de juegos Bien hecho Ahora para el ajedrez Si, me dice de que es para el ajedrez Pero Grabada en la piedra Es como que tiene la imagen Nomás De la cuestión de ajedrez Pero no me dice nada Hasta ahora no recuerdo Que haya un lugar Donde tenga que poner algo cuadrado Y no sé ni por qué brilla tanto aquí Acá donde se rompió la cuestión Pero si se dieron cuenta que soy lista Soy genial Soy la más bacana Que wea A ver ¿Qué otra cosa tengo que entender aquí? Acá no No sé por qué me asusté por el sonido de esa wea Verdad que está Deja de estar ahí esperando a que yo haga algo Porque no me gusta Por favor Te lo pido Por fa Blox Lo siento No tengo nada para darte A ver Lo siento Y Y Y A ver... Ah... La misma, wea. Eh... Chisoo, dale una patada a la muñeca y sal corriendo. Créeme que lo haría. ¿Ya saben qué voy a notar? Lo voy a pulsar. A ver... Vamos a darle. Bien. Llora, caballero. ¿Qué hago con esto? Sigo insistiendo que tiene que ver con las estatuas de allá abajo, pero... Pero todavía no estoy del todo segura. O sea, no tengo nada como para comprobarlo. Está todo cerrado. Ah, eso se había caído antes. Ay Qué culiao Eso lo ponen solo para que me asuste Son unos cabrones No Ok Nada con un huequito de color Así como Como cuadradito Tampoco hay nada No Y si las manos tienen algo que ver La estatua con las de afuera Eso pensé yo Sabes que voy a ir a verlo Vamos a ir para allá Y nos vamos a volver Cómo se sentirá este mono así corriendo para todos lados Aquí están A ver ¿Sabes cuál es el problema? Que no están alineadas Como estaría él Él tendría que tener la cabeza aquí Justamente ese es el uno El dos es Este Dos Tres Sería este Cuatro Sería este Cinco Sería este Y seis Estoy confundida A ver A ver Si ahí están todos Hagamos Si la cabeza de él estuviera ahí Sería Número uno Uno Dos Este Tres Tres Cuatro Cinco Y seis No Tampoco es eso Y si en vez de sacarlas Las pones en el lugar donde deberían ir En orden Acabo de hacerlo Y no juicio ¿No? Una X Una cruz hacia abajo Un triángulo Y esas cosas Lo otro sería Que sea según tengan las manos levantadas Eso sería El uno La tenía ahí como a medias ¿Será esta? El dos Está ahí como a medias también Ponlas en el orden De la salada Y puede que haya que ponerlas En lugares específicos Pero no sé dónde Podríamos descubrir La combinación Ese es el problema No puedo empujarlo Más allá A ver Veamos a dónde apuntan Estas cuestiones Este apunta Como para el lado Ya Vamos a tirar para el lado Este no sabe Qué está haciendo Este está para el lado Este está arriba Pero está para el lado Y este Para abajo Definitivamente No tengo idea Oye Miren Por alguna razón No me lo quiere leer De momento No tengo idea De momento Lo que quiero saber Es dónde tendré que meter Estas cuestiones De De piezas de AGD Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos time Y cuando hay time Hay time ¿Eh? No? Ah, bueno Por un momento Pensé que era en el suelo ¿Dónde más? ¿Dónde más tendré que ir? ¿Dónde más había alguna cosa que hacer? Voy a ir al otro lado de la ventana A ver si es que había algo Porque ya ni me acuerdo No, 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 no No, 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 no Me dice Recuerda que la estatua Al momento de sacar las llamitas Lo hace en un orden al azar Sí Pero ¿Eso qué me dice? No, 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 no Ah, aquí Cerradura grande Cerradura grande Coño Ah, no sé qué hacer Me puse Me puse No, 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 no Chale Ay, la pantalla de muerte Siempre está lenta He morido Cuántas veces Creo que unas tres ¿Ves, no? Ah, morió Me pusieron ahí Sí, he morido ¿Qué se le va a hacer? He morido Chicos, no se olviden De que está el tema El concurso de los clips En el concurso de los clips En opciones No, no, no No lo necesito Es que sí Bien, aquí estoy Nuevamente Te juro, weón Que no tengo Ni puta Ni perra Idea De lo que tengo que hacer No he encontrado Las cuestiones Del greco No entiendo Esta wea Apreto cosas Y no pasa nada ¿Puedes pasar el cursor Por las manitos? No No puedo No me deja Es reputo Extranjero, weón Ya estuve aquí Ya vi eso A ver Acá está la wea Del bebé Esta wea Me suena A una wea De Legend of Zelda No sé por qué No, no Era Legend of Zelda Era de Stardew Valley Era un totem Como para viajar A la playa Creo O para hacer llover Sí, tiene una gruesa Capa de pintura Pero no me dejó Mojarla Entonces no sé Qué más Echarle esta wea Con esto No Entero feo No Siempre parece en vivo Weón Gigante Gigante No tiene ojos ¿Qué tengo que parezcan ojos? Nada En la cocina Me dicen en la cocina ¿Cuál era la cocina? Uy, ¿y esto? Ah, acá era la cocina Animales ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Prefiero no saberlo Parecen los alimentos podridos Residuos ¿Pero por qué alguien Desmembraría un muñeco? El ojo de la cerradura Es muy pequeño ¿Por qué todo es pequeño aquí? Este se llama La casa de No puedo Estoy chiquito Por lo general Cuando son lugares Donde puedo hacer algo Se ponen las letras De color amarillo Pero aquí no Si sacas los restos del lavabo Puedes usar el balde Ah, lo dudo Tico Porque como te digo Cuando puedo hacer algo En específico Me deja O sea Me lo menciona Con Nada útil Por aquí ¿Viste? Como que directamente Te dice Te voy a decir Que es lo que hay Pero en realidad No te sirve nada Está complicada esta cosa Hemos dado vuelta Como 20 veces aquí Y todavía no podemos Encontrar ¿Qué onda? Ah, voy a ir a ver el tema De la sala de billar Ya que estamos Como nunca vimos eso Vamos a ir a ver ¿Encontraste una sala de música? No Todavía no he llegado Algo así Aquí está la sala de billar Ahí está el cangrejo Y ahí está la almeja El problema es ¿Qué será lo primero? O sea Sé de que la almeja Es el ocho Y el pulpo Ah, pero no es un pulpo A ver Déjenme ver algo Tengo La estrella Sí La estrella Es el Cuatro La estrella Es el cuatro El reloj No sé ¿Cuál sería? Luego tengo La cosa esta Que es para manejar No sé cuál sería El ancla Tampoco sé cuál sería Y el gorrito de marinero Tampoco sé Solo sé que la almeja O sea La Es primero El pulpo Después la estrella Y después la almeja A ver Voy a intentarlo Ah No, no Es esto Esto Y esto O la estrella Era la última No, está bien No sé Es el dos La estrella Es el cuatro Cinco No ¿Qué había en el sótano? Vamos a ver Qué es lo que hay En el sótano Estaba esta Sala de muñecos Y no podía abrir Porque había De nuevo Una cuestión Que necesitaba Algo minúsculo Solo cosas De muñecos Acá está cerrado De nuevo El greco Acá está la sala De las calderas Para guardar Tenemos esta parte Que es También Más muñecos Ningún cofre Ni nada Parecido No 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 ¡Suscríbete al canal! Esta colección de figuras Dice en oro de motivo náutico Muy bonitas En experiencia inmune de la decadencia de que los rodea Parece que faltan algunas ¿Dónde estarán? No importa que falten algunas Yo voy a anotar las que están Vamos a poner Ancla Después espacio Almeja Y luego tenemos El pozo este Y después El reloj Bien, bien, bien Vamos a intentarlo ¿Ahí decía algo? No Bueno, vamos pues Esto es lo que necesitaba Aquí está Bien, era primero El ancla El ancla Después hay un espacio Después la almeja ¿Será la estrella? Luego la almeja Luego el cozo esto El reloj Y el cozo del capital Bien, bien Bien, así no es A ver otra vez Sería El ancla Vamos con este Después la almeja Después este Pues este No 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 Ya los Y si ponen los que faltan Oh Cierto, 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 cierto Este no estaba La estrella no estaba Y este no estaba Eh, se ha escuchado algo caer por ahí Cayó Ahí está Llave de Greco Loco Estamos dados Pero primero voy a ir a guardar Porque si no Cagamos Eso me ayudó Ay, Dios mío Creo que Oh, Dios mío Eso fue feo Conchetumare Pone me asusté Yo también me asusté Buenas noches No Ay, Dios Me largo de aquí A ver, la parrilla más encima Suya Tengo que ir a abrir Todas las puertas Del Greco Chale Bien, había nartas Del Greco Para allá No, esta no Chao Eh Aquí tampoco es Creo que es arriba No Dejo de respirar Así que me chusto Ah, ya Es pequeña aquí No, no, no Esta no es la que me sirve Obligado a ir revisando Por todos lados Está cerrada por el otro lado Es porque tengo que abrir aquí Bien Ay, conchetumare Tengo miedo No me gusta cada vez que entro a una habitación nueva Vamos por orden Oh, genial Tres pájaros y un hombre Sobre él Las figurillas Ay, por Dios Disculpen que me callara Es que el milín De repente se iluminó toda la habitación Y fue porque el milín corrió la cortina Y se metió el sol Uy Estoy un poco justa Las figurillas de plomo Están ancladas Y no pueden moverse Bien Vamos a sacarle una foto a esto Y lo vamos a pegar Aquí Ya está No tengo idea Que hay que hacer O no Lo he visto Lo he vuelto a ver Hoy en la casa Ahora hay más Muchos más críos Carretean por los pasillos Y habitaciones Riendo y jugando Sé que no son míos Y aún así Me temo que estoy empezando a quererlos He comenzado a llamarles por su nombre Le mencioné su presencia a mi marido Y se puso Hecho una furia Caí al suelo El codo aún me duele del golpe Él dice que debo callarme Y no volver a mencionar este tema Y que me olvide de todo Pero ¿Cómo es posible? ¿Están aquí de nuevo? Eh, justo a mi lado En este instante Llorando Ay, no Ey, ¿por qué no puedo abrir esto? ¿Es un elefante? ¡Ay, no! ¡Buy! Siempre quise un triciclo cuando era chico Una mala espina ¿Qué hace este maniquí? Metido en la cama Manivela Bueno, vamos a guardar Nunca está de más El guardar Exageradamente Yeah Power para todos Y de todos modos Creo que ya hemos llegado Al final de esto A ver Sí que sí Ya llegamos Ya no quiero más Me llega a doler la espalda Con este fuego culiao Pero al menos Logramos avanzar ¡Hago! ¡Hago! Tiene que pensar que Están viendo el gameplay De alguien Que se le recagan las patas Re fácil Y estoy haciendo Todo lo que puedo Ya ¿Quién te mandó? Ah, verdad Los vips Ah, me cago en todo Bueno Burritos Gracias por haberme visto Haberme acompañado El día de hoy Espero sí haberlos asustado Sé de que había dicho De que iba a poner un aviso Al principio Del tema de los gritos Pero se me olvidó Así que De ahora en adelante Ustedes mejor me van a avisar De que yo avise De que hay gritos Listo Cuídense Los quiero un montón Y nos vemos En un próximo gameplay Cuídense ¡Adiós!